Hola amigos de YouTube, les habla Orihaime Leo y nada más quiero grabar este video para darles las gracias porque hoy justamente hace un año empecé a hacer origamis y nunca pensé llegar hasta la fecha del día de hoy 27 de mayo del 2021 por eso hice hago este pequeño video para darle las gracias a todos ustedes los suscriptores que me han tenido paciencia y a veces que bueno si ya ven a veces que si no digo bien las piezas el número pero yo lo hago con gusto y les respondo cada pregunta que tengan y espero seguir así haciéndolo el resto bueno por muchos años seguir haciendo esto que me gusta mucho el origami 3D por eso estoy haciendo este pequeño video para darle las gracias a cada a cada uno de ustedes los suscriptores que me han apoyado creo que a la fecha del día de hoy tengo ya más de 140 suscriptores y a cada uno de ustedes les doy las gracias por ver mis videos me estoy esforzando más en hacerlos casi perfectos o si casi perfectos porque pues si a veces me fallan los números de las piezas y todo eso de todos modos muchas gracias por ver mis videos deja sus comentarios y así espero seguir haciendo esforzarme más para hacer mejores videos mejores origamis nuevos originales fácil de hacer y todo lo demás que vengan en estos años pues hasta aquí el video otra vez muchas gracias a todos mis suscriptores y pues a seguir haciendo origamis que es lo que me gusta mucho me distrae mucho paso un rato agradable haciéndolos y sobre todo me gusta mucho hacerlos y en el próximo video no sé que figura todavía voy a hacer espero que sea uno fácil o medio fácil o a ver que sale en días en días posteriores pues esto es todo por el día de hoy otra vez gracias a todos los suscriptores que me siguen que me ven y que me apoyen con su like ya saben suscríbanse denle like dejen su comentario y nos vemos en el próximo video con una figura nueva gracias y adiós gracias 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 gracias